Hola, aquí te va la parte 2 de errores en la decoración que debes evitar. Con estos tips lograrás espacios armónicos y muy atractivos. 1. No uses demasiados cojines. Si colocas demasiados cojines, dará un aspecto desordenado o hará que sean el foco de atención en la habitación. Y esto quitará protagonismo a tus muebles o accesorios principales. Así que te recomiendo agrupar tus cojines en el sofá o la cama para que haya suficiente espacio para sentarse y acostarse. 2. Ten cuidado con los espacios de paso. Las zonas de paso como puertas, pasillos y vestíbulos deben estar siempre libres para pasar cómodamente. Procura que las distancias entre los muebles y los elementos decorativos de tu casa no queden demasiado pequeños. Así obtendrás un espacio muchísimo más cómodo para transitar en él, además de que se verá muchísimo más organizado. 8. Elige bien los accesorios de decoración. Asegúrate de no poner demasiadas piezas decorativas, ya que estas disipan la tensión cuando se entra en la habitación. Estos también pueden hacer que tu habitación se vea recargada y muy caótica. Para colocar estos accesorios te recomiendo agrupar no más de tres y elegir los accesorios con los colores y materiales que combinen bien. 9. Luz indirecta para un ambiente acogedor. Como ya te lo he venido diciendo durante los diferentes TikToks, la luz juega un papel muy importante en el interiorismo de tu hogar. Muchas veces una lámpara de techo es útil para la limpieza y queda bonita como decoración, pero no es suficiente. Así que incorpora luz indirecta para resaltar tu decoración. No elijas muebles demasiado grandes. Por muy agradable y acogedor que se vea ese sillón XXL en la tienda, no va a ser lo mejor si el espacio de tu salón es bastante limitado. Así que te recomiendo optar por muebles que queden a la medida en tus espacios. ¿Qué te pareció este video? Síguenos para más contenido. Síguenos para más contenido.